Llevamos esperando toda nuestra amistad para esto. Igual que la cigarra espera 17 años para salir a la superficie, nosotros estamos listos para emerger de las profundidades del tronco, abrir nuestras alas y ganar una medalla de cartón pintada de oro. Chachi, ¿pero por qué no sale el tronco en vuestra bandera? ¡Te dije que dibujásemos el tronco! ¡Siempre estamos en él! ¡No estamos siempre en él! ¡Sí, somos como unas termitas! ¡De eso nada! Bueno, se ve que tenéis muchas aspiraciones. ¿Qué le diríais a la gente que os odia? ¿Cómo? ¿Quién nos odia? ¡Me devuelvo la conexión! ¡Gracias, Joe! Comenzamos con la primera prueba. Patinaje artístico sobre charco de hielo. El Aiza de los té con pastas lleva ganando en esta modalidad cuatro años seguidos con las zapatillas de ballet que le regaló su padre. Pero lo que no puede comprar su papayito es el oro. Veamos. Hoy El Aiza patinará al son de la obertura de la película Recuerdos de la Luna de la Toscana. Empieza con un sencillo movimiento de desperezarse para pasar a una pirueta de giro sobre un pie. ¡Uh, bonito tornado helado con patada final! Parece que se está preparando para un salto con taladrador a cuádruple. Y termina con la clásica postura. Está lloviendo y así es. Llueven rusas por una actuación increíble. Le doy una puntuación de 196,967. ¡El peso atómico del oro! Ya tenemos las puntuaciones. Los jueces están de acuerdo. Papi me dijo que si ganaba podría celebrar mi cumpleaños en el Louvre. ¿Lo conocéis? Es un museo. En Francia. La prueba ha tenido lugar en un parque infantil que el ayuntamiento llegó a declarar. Un peligro para la seguridad y la salud públicas. Ha conseguido evitar los clavos oxidados con mucha clase. Veamos qué nos tiene reservado, JP. Parece que está bastante confiado. Y su equipo también. ¿Ese no es el baile de la serie Perros Ninja? ¡Ja! JP está haciendo una coreografía un poco inusual. La verdad es que, como fan de los perros ninja que soy, a mí me está gustando. ¡Uy! Eso le va a costar algún que otro punto. A los jueces no les va a gustar nada. ¡Oh! Las valoraciones no han sido buenas. Como las de esta temporada de Perros Ninja, donde los perros se convertían en gatos. No es la puntuación que esperaban los niños del tronco. ¡Uh-huh! Un tropiezo para los niños del bosque. ¡Oh! ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.